En un ambiente delgarabía y con el espíritu navideño a flor de piel, arrancaron las posadas organizadas por el gobierno y dipmunicipal de Río Verde, donde se reunieron a cientos de personas. En el ejido de San Marcos la respuesta fue excepcional, con la asistencia de más de mil personas, donde el alcalde Arnur Furbiola y Karina Quintero encabezaron los festejos, deseando a sus habitantes un excelente término de este año y donde pudieron compartir con niñas y niños regalos, la tradicional bolsa de dulces, así como participar en una lotería. La población de San Marcos convivió al ritmo de la música del grupo sexto nivel de Río Verde, así como degustar de los tradicionales tamales, mientras que los más pequeños pudieron tomarse la foto con Santa Claus. Este mes de diciembre, en el cual debemos estar orgullosos de todo el trabajo que venimos haciendo en conjunto, todas las familias rioverdenses, con todos los comités vecinales, con todos los papás, las mamás, los maestros, cada uno de ustedes que forman parte importante de Río Verde y que en esta Navidad se llene su corazón de mucha felicidad, de mucho amor, venimos nosotros también a convivir con ustedes. En la comunidad de San Martín, familias completas disfrutaron de una exitosa posada navideña, donde el alcalde señaló que la finalidad es que las y los rioverdenses, tanto de la zona urbana y rural, disfruten de estas fechas donde la paz, el amor y los buenos deseos perduran en los corazones. En San Martín, los niños y niñas rompieron las piñatas, además de dinámicas con el reno y grinch y con el payaso chipilín que animó la fiesta. Mientras tanto, en el ejido de Santa Rita, la juez Sofía Maldonado Zamora, a nombre de los habitantes de ese lugar, agradecieron al presidente municipal y la presidenta del LIF, los regalos, las bocitas de dulces y piñatas para los más pequeñines de sus hogares. Para Noticieros Cabler B, Ana Ramos.